... ...y ahora es un momento clave, yo creo que es un momento clave para Linares porque nosotros lo dijimos, Linares está en un momento crítico, nosotros creemos que todavía hay arreglo, que todavía hay solución, pero nos acercamos a ese temido punto de no retorno y lo que pretendemos es no llegar a ese punto. Para ello CILUS va a apostar por su programa, por un programa extenso, creemos que es bastante completo y que aporta soluciones, entonces para nosotros los contactos con otros partidos no son prioritarios y como ya dije en otras entrevistas, nos va a costar mucho, mucho trabajo sentarnos a hablar con otros partidos. Esto no es un capricho, esto no es ningún capricho de la agrupación ni de CILUS a nivel nacional, esto es simplemente que nuestras ideas no se ven representadas en el ideario de ningún otro partido. Hay ideas diferenciales que son las que ha hecho que CILUS tenga hoy representación en el Ayuntamiento de Linares que otros partidos no tienen, entonces sin cumplir con esas ideas para nosotros va a ser muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo. La idea de CILUS es un servicio público desde la parte voluntaria, nosotros servimos a la gente porque queremos servirla y esto será siempre una cosa temporal. A su vez, conforme CILUS entiende la política, hay que ir hacia una desprofesionalización de la política en la medida de lo posible. Habrá, por ejemplo, el alcalde tendrá que seguir cobrando un sueldo, pero hay que tratar de que se desprofesionalice todo lo posible. En este sentido, CILUS en su estatuto es el único partido que nosotros tenemos constancia que no se financia de subvenciones públicas, por tanto la respuesta está clara, está escrita en nuestro estatuto. Nosotros no nos vamos a financiar de subvenciones públicas, subvenciones orgánicas, como lo quieran llamar, las subvenciones que uno ve en el boletín oficial del Estado. El proceso a seguir porque tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la ley marca unas pautas y nosotros tenemos que ver cómo esas pautas las hacemos compatibles con nuestros estatutos. Por supuesto, nosotros tenemos prevista la donación a organizaciones benéficas, pero eso lo tenemos que ver y seréis informados puntualmente una vez que demos un poco de tiempo al tiempo y exista la toma de posesión y, por supuesto, todo esto se hará con la información de quien tiene que informarnos en esto, que es la intervención del Ayuntamiento de Linares. La postura de CILUS es que nosotros vamos a votar a CILUS. Quien ha votado a CILUS vota unas ideas diferenciales que, como he dicho, no existen en otros partidos. Por tanto, nosotros en un principio no podemos apostar por investir a otros candidatos. Bueno, a nivel de que haya otros partidos, nosotros siempre lo vemos positivo. Incluso que hubiera habido otras candidaturas lo hubiéramos visto más positivo aún. Pero si va a ser algo positivo, quiero decir, si que sea ese partido el que tenga representación, nosotros no hablamos de otros partidos. Sí, he tenido el placer de darme una vueltecita por la oficina de Hernán Cortés y, bueno, pues yo creo que hay fuerza para cambiar las cosas en Linares. El personal yo considero que es el adecuado. He podido conocer ya algunos de los cargos de mayor relevancia, de funcionarios de carrera de mayor relevancia del ayuntamiento, como son los de habilitación nacional y algunas jefaturas. Y en ese sentido, pues yo creo que el músculo del ayuntamiento lo tiene para sacar Linares de donde está. Linares de la Cámara